¿Qué tal amigos? Continuamos con el análisis de la asignatura derecho constitucional y en el vídeo anterior hicimos referencia al presidente de la república mencionamos algunos de los requisitos que tienen que se necesitan para ser presidente de la república además hablamos de cómo se elegía al presidente de la república ahora bien hay que hacer mención a las principales funciones que realiza el presidente de los estados unidos mexicanos y para hacer alusión a esto hay que remitirnos al artículo 89 de nuestra constitución el cual establece entre algunas de sus funciones el de promulgar y ejecutar las leyes que expida el honorable congreso de la unión asimismo también nombrar y remover libremente a los empleados de la unión si no está prevista otra forma de destitución también vamos a mencionar que el presidente de la república tiene la obligación y la función de preservar la seguridad nacional en los términos que marca la ley respectiva de la materia además es el comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas. otro punto muy importante que tenemos que señalar es de que el presidente de la república dispone de la guardia nacional para los mismos objetos es decir cuando existe una invasión interna el presidente de la república puede disponer de la guardia nacional que se va a encargar de la protección del interior de nuestra república tenemos también que puede declarar la guerra en nombre de los estados unidos mexicanos previa ley que haya expedido el honorable congreso de la unión otro punto que hay que señalar que con la aprobación del senado designa al servicio exterior mexicano y así mismo con la aprobación del senado ratifica el nombramiento de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación en esta perspectiva hay que señalar que el titular de la administración pública federal sin lugar a dudas es el presidente de los estados unidos mexicanos y esto sin embargo esto es un punto muy importante porque bajo la administración pública federal el presidente bueno se van a lograr los cometidos que ofreció durante su elección presidencial en estos supuestos vamos a señalar que el presidente de los estados unidos mexicanos se va a apoyar a través de secretarías subsecretarías así mismo vamos a tener a los departamentos administrativos vamos a tener en su momento cuestiones referentes con consejería jurídica que van a ayudar a cumplir la función que se comprometió el presidente de los estados unidos mexicanos y además se va a conformar la administración pública federal en una administración pública centralizada y la administración pública descentralizada por lo que respecto a la centralizada vamos a señalar que dependen exclusivamente del presidente de la república mientras que la descentralizada tiene autonomía financiera y tiene un patrimonio propio pero bueno hay que hacer mención también a cómo se integra otro poder ya hicimos mención al poder legislativo y al poder ejecutivo ahora tenemos que mencionar lo referente al poder judicial de la federación y principalmente se va a encontrar integrado por una suprema corte de justicia de la nación la cual se integra por una sala por un pleno conformado por 11 ministros y por dos salas cada sala conformada por cinco ministros el presidente no va a conformar ninguna sala por su parte tenemos al tribunal electoral del poder judicial de la federación que se integra por una sala superior que va a actuar durante todo el tiempo va a estar siempre en sesiones y tenemos a las regionales que únicamente van a funcionar durante las jornadas electorales también tenemos a los tribunales de circuito que se van a conformar por tribunales colegiados de circuito que tienen una competencia en revisión en amparo indirecto y en una competencia originaria en amparo directo y por su parte tenemos a los tribunales unitarios de circuito como superiores jerárquicos de los jueces de distrito en procesos federales y además intervienen en juicio de amparo contra actos promovidos por otro tribunal unitario de circuito tenemos también a los juzgados de distrito que tienen esta doble competencia como jueces federales y como jueces de amparo y tenemos también al órgano que se encarga de la vigilancia del poder judicial de la federación excepto de la suprema corte de justicia y de los tribunales del tribunal electoral del poder judicial de la federación como es el consejo de la judicatura federal como se integra el consejo de la judicatura federal pues bueno lo va a presidir el presidente de la suprema corte de justicia de la nación dos consejeros son designados por el senado de la república un consejero es designado por el presidente de la república y los otros tres consejeros son designados por el pleno de la suprema corte de justicia de la nación Algunos de los requisitos que necesitamos cubrir para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Son entre otros, uno, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos electorales Asimismo tener 35 años cumplidos el día de la designación como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación También tenemos que poseer título de licenciado en Derecho por lo menos con 10 años de antigüedad No se exigen otra condición, también nos dice que haber residido en el país por lo menos dos años antes de la elección Para conocer la problemática que tiene nuestra nación Y asimismo se señala no haber sido secretario de Estado, departamento, administrativo, fiscal general de la república A menos que nos hayamos separado de encargo un año antes de la designación Para una cuestión que puedas influir en alguna cuestión por tráfico de influencias O por una cuestión de conflicto de intereses, estimados amigos Hicimos mención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Máxima autoridad en materia electoral dentro del país Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya mencionamos Se integra por una sala superior que está conformada por 7 magistrados Y su sede se encuentra en la Ciudad de México y funciona de forma permanente Y tenemos salas regionales que se van a conformar por 3 magistrados Y tienen sus circunscripciones en las siguientes ciudades Tenemos una circunscripción en la Ciudad de Guadalajara Asimismo también lo tenemos en la Ciudad de Monterrey Lo tenemos también en la Ciudad de Jalapa También en la Ciudad de México Y tenemos otra en la Ciudad de Toluca De esta manera vamos a hablar de cómo se conforma entonces La máxima magistratura en materia electoral Como ustedes podrán darse cuenta, estimados abogados Es muy importante el conocimiento de la integración de los poderes Porque esta es una función que nos va a ayudar a determinar Las competencias y los límites que tienen estas autoridades Además de ser poderes derivados de la norma constitucional Y como consecuencia de los límites los establece la propia Constitución Estimados amigos, agradezco de antemano su disposición Para revisar estos videos Por favor realicen las actividades que se les van a preparar Para que puedan retroalimentar adecuadamente esta asignatura Como siempre su amigo Héctor Martínez Sandoval Agradece su atención Muchas gracias